Bienvenido a Cactaboo, esta vez te hablaré un poco sobre la historia de la silla de ruedas y su transcurso a la actualidad. Su aparición ronda alrededor del siglo XVI por un inventor totalmente desconocido, concretamente en el año 1595. El invento consistió en acoplar una silla a un sillón y un reposapiés. Este invento fue creado para el rey español Felipe II, esto para facilitar su movilidad, ya que se encontraba inmovilizado durante más de una década por causa de la gota y la artrosis. Esta silla creada ayudó a que el inventor belga John Joseph Merlin se basara y diseñara años después el principio de la silla de ruedas modernas. Pasó tiempo y en el siglo XVII un relojero parapléjico llamado Stephen Farflair ideó un sistema que incorpora un chasis a una silla con ruedas, lo que permitiría impulsarse con los propios brazos. Este es un diseño muy parecido a las handbike modernas que se utilizan para pasear o para hacer ciclismo. Posteriormente en 1783 en Bad Inglaterra, John Dyson fue el gran inventor de la silla de ruedas. Esta contaba con dos ruedas traseras de gran tamaño y una tercera más pequeña en la parte delantera. Esta superó a todas las demás sillas de ruedas a principios del siglo XIX. Esta sería la primera silla de ruedas patentada. Se le incorporó también mejoras como los aros de propulsión, ruedas de goma, el asiento ajustable y el reposo a pies. Sin embargo, el más sobresaliente de todos fue la silla de ruedas plegable de acero tubular de Harry Jennings, un ingeniero de Los Ángeles. Este lo diseñó para su amigo Herbert Everest. De esta nació una patente de una compañía llamada Everest and Jennings que monopolizó la venta de sillas de ruedas durante muchos años. Aunque las sillas posteriores fueron mejorando, la base sobre la que trabajaban hasta la actualidad es la de Jennings. Poco después de empezar el siglo XX en plena guerra mundial de 1916, se fabricó en Londres la primera silla de ruedas motorizada. La primera silla de ruedas eléctrica fue inventada por un inventor canadiense llamado George Klein mientras trabajaba en un programa para ayudar a los veteranos heridos que regresaban después de la segunda guerra mundial. Actualmente John Nogogu y Brian Gate inventaron una tecnología destinada a usuarios con la movilidad limitada. El dispositivo Brian Gate se implanta en el cerebro del paciente y se conecta a un ordenador a la que los usuarios pueden enviar impulsos mentales que activan la silla de ruedas. No olvides suscribirte y dejar tu like si fue de tu agrado. Nos vemos en la próxima. Esto fue Cactaboo.